Música Ahora es una regocha Música 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 Muda pujaan jadi impian Muda pujaan jangan dibayang Muka ringan matanya Muka ringan disini Muda pujaan jangan dibuka Muda pujaan jangan dibuka Muka ringan matanya 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 Bu Hajar, Mareka Payun, Saha, Oma, Oma. ¡Tarik! ¡Tarik! Smimbores ¡Acungouar! ¡Selukandro! Enseñar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!